Pasan las horas, que me sigo estando en el ordenador Me has olvidado, gente luchando por nuestro amor Seguí muy padre de mi suerte, y aunque estés con él Me echaré a la frente, y aunque estés con él Yo nunca miraré lo que yo siento por ti Y de la luna, yo te la bajaré, y con él yo te robaré Y aunque estés con él, yo sin ser mí Yo nunca miraré lo que yo siento por ti Y de la luna, yo te la bajaré, y con él yo te robaré Ya ni recuerdo, no quería llorar por un amor Te extraño tanto, que no sé vivir sin tu calor Seguí muy padre de mi suerte, y aunque estés con él Y de la luna, yo te la bajaré Y de la luna, yo te la bajaré Ya no sé cómo expresar lo que siente mi corazón Y de la luna, yo te la bajaré 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 Gracias.